Medición de grasa corporal en mujeres de mediana y de tercera edad. ¿Qué métodos tenemos para medir y si son fiables o no? Mirad, fijaros lo que fue publicado, os lo presento por aquí, un estudio interesante y al final sencillo en el que tratamos de ver los tres métodos clásicos para medir la composición corporal y la grasa y se aplican, en este caso, pues a mujeres de mediana y de tercera edad. ¿Qué tenemos? Al final 58 mujeres de mediana edad, entre unos 49 años de media y 48 mujeres que catalogan como ancianas a partir de 60 años, 62 años de media. Y vamos a utilizar tres métodos clásicos. Por un lado, el considerado gold estándar o referencia en cuanto a medición de composición corporal, que es el DEXA, la densitometría ósea, que al final se utiliza para medir, como su propio nombre indica, la densidad mineral ósea, pero es el gold estándar en medición de grasa corporal y de los diferentes componentes de nuestra composición corporal. Eso, de gold estándar. Y luego vamos a utilizar dos cosas muy a la mano. Por un lado, una tanita, y es este modelo que veis aquí, el básico, el BF680, no unos más complicados, sino lo que más a mano tenemos. Y una medición por pliegues corporales, y se va a utilizar siete pliegues. La ecuación más clásica es la de Jackson y Polos, de siete pliegues, y va a ser lo que van a aplicar en estas 100 mujeres. Entonces, una vez aplicado, lo que van a hacer es comparar, para ver si en esta población, porque este tipo de ecuación de siete pliegues, o como se crearon algunas de las ecuaciones de estimación de la bioimpegancia, no fueron creadas expresamente, normalmente, con mujeres de mediana o de tercera edad. Entonces, se van a tratar de verificar si entre estos tres diferentes patrones, comparándolo con el oro, con el DEXA, nos dan un valor fiable. Y al final, aquí tenemos los datos, como ya hemos dicho, 58 mujeres de mediana edad. Fijaros, la edad media es de 51, me había colado yo ahí, y las mayores, la edad media es de 67, que también me había colado ahí. Tenemos un peso corporal aproximado entre ambas, de 66, de media, estaturas, 1,54, 1,58, es un grupo de mujeres activas, normal, y es mujeres activas, realizan tres veces por semana ejercicio. Y al final, pues tenemos los tres, un porcentaje de grasa corporal por DEXA, un porcentaje de grasa corporal por bioimpegancia, y el porcentaje de grasa corporal por los pliegues. Y como estáis viendo, aparecen las diferencias más claras, sobre todo a nivel de bioimpegancia, ¿vale? Los pliegues dan un poquito menos o más parecido a lo que sería el DEXA, pero la bioimpegancia es lo que peores datos nos da de todos. Aquí tenéis un poco las comparativas, tanto en mediana edad como en mujeres mayores, y veis que la nube de puntos, aunque tiene su relación, ¿vale? Aunque tiene su relación, al final, en todos los casos, nos están dando diferencias mayores al 3,5%, que es lo que se considera como un umbral mínimo para tener esa validez. La conclusión es que, en muchas ocasiones, tomar como referencia en mujeres mayores o de mediana edad esa composición corporal en base a estimaciones o en base a ecuaciones por pliegues que no controlamos, pues pueden no ser lo más útiles, y en el caso de los pliegues, por ejemplo, una cosa muy sencillita es simplemente medir el sumatorio de pliegues y si eso va para arriba o para abajo es un indicativo sin necesidad de hacer estimaciones de grasa corporal. Y luego, por supuesto, pues si se tiene acceso a un densitómetro, que además en mujeres de esta población puede ser bastante interesante repetirlo o tener alguna referencia ya cuando pasamos de los 60 años para ver cómo estamos de densidad mineral ósea, pues si lo tenemos a mano, aprón práctica. Venga, que tengáis muy buena semana y aprovechar estos días de sol. A darle duro.